Momento de la información deportiva con el maestro de los deportes, Alexis Giovanni. Gracias Juan Manuel, muy buenas noches amigos de Noticiero San Luis Potosí. Sí, arrancamos con el resumen deportivo y es que el meme está apto de hacerse realidad. Club de Cuervos nacerá en la Liga MX y lo hará ocupando el lugar del Atlético de San Luis. En ese sentido, el empresario Carlos Alarraqui informó que ya adquirió la franquicia de este equipo potosino. Vamos a ver lo que dijo en un programa de televisión. ¿Va a ser un equipo como el Cruzación? Ahí no les he platicado, ya compramos el San Luis. Ya, ya lo dijiste, ya, ya, ya. ¿El Atlético de San Luis? ¿El Atlético de San Luis? ¿Junto con quién? ¿Junto con los CIL y todo eso? Con unos gringos. Con unos inversionistas que están en el béisbol, ¿no? Dile cómo se va a llamar el equipo. ¿Qué les importa? Todavía no puedo anunciarlo. Todavía no puedo anunciarlo. No se los puedo decir. Una más y me voy como Fede. Oye, no, Javier, Javier, pero no, una más y te vas, ¿no? Y te vas. Pero ya se imaginan el nombre. Ah, pero mira, Carlos. Por eso lo compramos. Bueno, ahí está lo que menciona Carlos Azarraqui. Si no lo escucho, se lo repito. Menciona que compraron al Atlético de San Luis. Esto, obviamente, él es parte, es un socio de este nuevo equipo de Club de Cuervos. Menciona que no puede revelar aún el nombre, pero ya se lo imaginarán y por eso compraron el equipo. Entonces, todo está más que claro y encaminado a que los cuervos de San Luis nacerán en la Liga MX. Se dice que la franquicia se quedará aquí en San Luis Potosí. Eso, obviamente, lo dicen todos los equipos. Habrá que esperar qué pasa en las próximas horas. Tiene que haber un comunicado oficial por parte del Atlético de Madrid, deslindándose primero del equipo de San Luis y, posteriormente, de la nueva directiva para saber qué va a pasar, cuál será el nombre y, sobre todo, qué viene. Porque los jugadores están citados a pre-temporada a partir de este lunes 7 de junio. Y, pues, también esperar todo lo que se viene en relación a la afición, que no ha de estar muy contenta de este nuevo equipo, de este posible cambio de nombre. Y, la verdad, es que sí está de pensarse. Porque, imagínense, Club de Cuervos hace cinco años era una serie. Hoy se convierte en equipo de fútbol. Pero, ¿qué pasará en un año o en dos años cuando el marketing esté empezando a bajar? Cuando la felicidad de tener a los cuervos, pues, ahora sí que reales, empiece a bajar de los aficionados? Veremos qué sucede. Es una apuesta muy arriesgada por parte de esta gente, de esos nuevos inversores del Atlético de San Luis. Pero, bueno, esperemos que todo salga bien en beneficio de nuestra ciudad. Hasta aquí la información deportiva. Volvemos contigo, Juan Manuel. Excelente noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!